Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un pequeño haul de decoración y de cositas de casa. Lo primero que os voy a enseñar es, bueno, esto de aquí que ya no sabía dónde ponerlo y lo he puesto ahí para que también se veáis un poco cómo quedaba. Es esto de aquí que es un mono, no sé si estará viendo bien en pantalla. Es de Maison du Monde y bueno, pues es un monito de decoración. Nosotros lo tenemos puesto en el salón y la verdad es que queda bien donde lo pongáis. Es así, muchos que hayáis ido a Maison du Monde habréis visto que tienen ahora como mucho rollo así jungla de animales, monos, tal, y la verdad es que queda donde lo pongáis súper chulo. Yo lo estaba viendo por toda la tienda y me encantó. El precio no os puedo decir porque no recuerdo. No sé si rondaba los 100 euros, no lo recuerdo la verdad, pero bueno, es así. Vale, otra cosita random, antes de que se me olvide, son los tiradores de la cómoda. No sé si sabéis qué cómoda es esta, pero es una cómoda de Ikea muy típica, que habréis visto mucho porque las cosas de Ikea son muy típicas. Y esta lleva los tiradores, si no sabéis cuáles son, en otros de mis vídeos, que salgo aquí sentada, se ven, son tiradores rígidos negros. Y les pusimos estos que son de Leroy Merlin. Luego os pondré una foto de cómo se llaman. Creo que costaban como 7 euros o 7 y pico los dos tiradores. Estos son como si fuese de cuero beige con dorado. Y creo que queda mucho mejor así. No sé si se estará pudiendo ver bien. Luego os pondré para que se vea mejor. Siguiendo por la tienda muy mucho, me compré estas tacitas de aquí que me encantaron. No me digáis que no son buenísimos los tonos, la forma y todo. Trae así en rosita pastel, beige y verde pastel también. Son bastante grandes, pero bueno, es que son buenísimas. Tenían en otra forma también y tenían los boles de desayuno también igual, en este formato así. No me los cogí porque yo me había cogido unos de Ikea y bueno, pero me los hubiese cogido también porque son buenísimas. Están los 10 euros las tres tazas o un 9 con algo, tampoco era muy caro. Seguimos con Ikea y los que últimamente hayáis sido, no sé si lo sabéis, pero han traído unos cubiertos dorados que son preciosos. Son estos de aquí. ¿Qué ocurre? Os cuento la historia. Son edición limitada, ¿vale? Creo que se llaman dineras. Le hice una foto a la caja para que no se me olvidase. Y se agotaron. No los iban a volver a traer. Estabas como en lista de espera de que cuando los volviesen a traer te llamaban y demás. Una locura. Y bueno, nos quedamos sin ellos. Y mi chico los encontró por Vinted. Os lo podéis creer, por Vinted, de un francés que los vendía precintados en su caja y todo, nuevos. Y bueno, pues los hemos encontrado allí. No sé si seguirá habiendo más gente que los venda por allí, pero por si os habéis quedado sin ellos. Que seguramente los vuelvan a traer porque han tenido un éxito increíble. Pero se han agotado porque son edición limitada y son de Ikea. Y entonces son, ya es, vamos... Estos costaban en Ikea 59 euros. El pack de 24, vienen 6 de cada, por lo que habrá que comprar mínimo 2 packs, que es lo que hemos comprado nosotros. A nosotros no se leen más barato porque es por Vinted. De 24. Son la cucharita pequeña, el tenedor, el cuchillo y la cuchara grande. 6 de cada, ¿vale? Luego, como no, me encapriché de la vajilla rosa. Teníamos la blanca y bueno, yo quería la rosa. Así que bueno, la típica esta la habréis visto muchísimo. Es la vajilla rosa mate, rosa bebé de Ikea. Y bueno, pues también ha caído, me encanta. Con los cubiertos dorados queda súper bien. Y los goles que os dije que me había cogido eran estos, que es de la vajilla rosa, pero del otro modelo, que es así como más, pues como de este estilo, ¿no? Que es un poco más fuerte. Y estos son los goles que me cogí de desayuno, que son del otro rosa. En Ikea también me cogí este organizador de pañuelos, cinturones, como lo queráis llamar. Nunca había tenido uno de estos, pero me parece bastante útil, tanto puede ser para lo que se os ocurra en realidad. Pañuelos, yo tengo cinturones. Y si por ejemplo tenéis ya todos los cajones llenos, y pues en vez de poner los cinturones de forma horizontal, los ponéis aquí de forma vertical, no ocupa nada. Y los tenéis bastante a la vista, veis todos. Y no sé, me parece que está muy bien, muy práctico. Vale, siguiendo con Primark, os quiero enseñar esto. No sé si seguirá estando, pero bueno, lo han traído varias veces y luego lo he visto también algunas veces en Carrefour y demás. Es una monada, es chip de, bueno, de La Bella y la Bestia. De La Bella y la Bestia, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo lo tengo aquí ahora mismo con una máscara de pestañas, cacaos y demás, pero lo podéis usar solo sin decoración, para meter brillos, cacaos o para beber incluso. Es súper mona y bueno, pues la tenía que coger. En Primark también se cogió esto, mi chico, que es como de mármol, aunque es, no sé qué material será esto, pero no pesa tanto. Pero bueno, es para poner los perfumes, pero bueno, aquí podéis poner joyitas, lo que queráis. Y bueno, él lo usa para poner los perfumes. Y por último, os quiero enseñar una cosita que compramos en Ibiza. No sé si, bueno, los que hayáis estado en Ibiza o viváis allí o tengáis residencia de verano allí, sabréis que hay una tienda que se llama Sluch, que bueno, también hay un restaurante, que es una pasada, por cierto. Y la tienda es de decoración, de ropa y demás. Y tiene cosas chulísimas, son cosas que no encuentras en otros sitios, son cosas súper especiales y extravagantes. Y bueno, nosotros nos trajimos esto. Nos gustó para darle un poco de, pues como de color al salón. Y bueno, pues no sé, a mí es que me encanta todo lo de Sluch. Sé que habrá gente a la que no le guste, a la que sí. Esto nos costó 30 euros, esto sí que lo pone aquí, pesa bastante. Y bueno, pues esto es, os recomiendo si vais a Ibiza que vayáis a esa tienda porque es más que ir a una tienda, es como una experiencia. O sea, es toda una experiencia, cada vez tiene una temática distinta, es enorme y os va a gustar seguro. Y al restaurante, por supuesto, si podéis también, los recomiendo mucho. Es una locura. Os disfrazáis, bueno, ahora con el COVID está un poco más complicado, pero cuando pase todo esto, os podéis disfrazar, os cantan en la propia mesa, os cuentan historias, o sea, están muy bien. Y bueno, estas han sido las últimas adquisiciones que hemos hecho para la casa, las últimas cositas que hemos comprado. Y nada más, chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.